Verbal Peripheries with the Participle Llevamos contando muchas historias acerca de la geografía, la historia y la cultura española. Pero no sé si hemos hablado nunca de un tema controvertido referente a la identidad nacional de algunos territorios. ¿Controvertido? No. Tengo entendido que hay comunidades históricas que no se sienten parte de España, ¿verdad? Lo que voy a contarte es justo lo contrario. ¿Sabes que hay un pequeño territorio de la península ibérica que no pertenece a España? Y no me refiero a Portugal, ¿no? No. A ver, tengo apuntada aquí la dimensión de este territorio... Espera, espera. ¿Me estás diciendo que hay un territorio en España que fue anexado a otro país? O fue quizás conquistado por un país vecino. ¡Qué raro! La verdad es que no sé a qué territorio te refieres. ¡Seguro que sí lo sabes! ¡Sólo que ahora se te ha ido el santo al cielo! ¡Gibraltar! ¡El Peñón de Gibraltar! ¿Sabes dónde estás situado, no? ¡Ah! ¡El Peñón de Gibraltar! Eso está ubicado al sur de España, en Andalucía, ¿verdad? Linda, con España, en Andalucía. Pero el Peñón de Gibraltar es, en realidad, una pequeña península que se encuentra situada en el extremo meridional de la península ibérica y que no pertenece al territorio español. El Peñón de Gibraltar está emplazado en un sitio privilegiado. Comunica el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico. Entonces, ¿es esta península un país autónomo? Verás, esta pequeña península, que consta de unos 7 kilómetros cuadrados y tiene una población de apenas 30.000 habitantes, pertenece a la corona inglesa. Y tengo entendido que básicamente se dedica al sector servicios. ¿2,6 millas cuadradas? ¡Qué pequeño! Me pregunto cómo fue constituido, siendo tan pequeño y estando situado tan lejos de Inglaterra. Ocurrió a principios del siglo XVIII, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. La costa sur española fue asaltada por unos barcos ingleses y holandeses, y Gibraltar fue atacado y conquistado. ¿Y desde entonces forma parte del Reino Unido? ¿Es por esto que dices que este tema es controvertido? ¿Porque este territorio pertenece al Reino Unido? En 1727, 1727, se firmó el Tratado de Utrecht, donde el rey Felipe fue reconocido rey de España por parte de Inglaterra. Fue el final de la Guerra de Sucesión. A cambio, fueron cedidos a Inglaterra el Peñón de Gibraltar y Menorca. ¡La isla de Menorca también! ¡Caramba! Oye, ¿y durante estos 300 años, ha sido complicada la convivencia de este territorio inglés con el territorio español? ¡Uf! Por supuesto. Durante el siglo XVIII, España quiso recuperar el Peñón sin éxito. Con la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cosas fueron aún más complicadas. Y tras la Guerra Civil Española, ni te imaginas. Bueno. Entonces, antes que demos por terminada esta lección de las perífrasis, ¿cuál es ahora la situación del Peñón de Gibraltar? Verás, las autoridades de Gibraltar apelaron al derecho a la autodeterminación y el Reino Unido organizó un referéndum en 1967. 1967 para los gibraltareños. Desde entonces, Gibraltar es reconocido como un país de ultramar del Reino Unido. La historia no es moco de pavo, no. No podemos dar por entendido ningún hecho sin conocer su verdadera historia, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué complicada es la historia!